Esa luna vio más noches que yo y me hizo decidir Siempre es bueno una noche de amor cuando cuesta dormir Por lo menos fue una noche feliz hasta me hizo sentir La chica que todos querían comprar me quiere solo a mí No me esperes más, no quiero seguir, dejemos que esto termine así No me esperes más, no quiero morir, sé que te acordarás de mí Con el tiempo fue creciendo el amor que yo jamás sentí Hay cosas que nunca pude corregir, ni pienso compartir Con el tiempo fue creciendo su amor que me hizo descubrir La chica que todos querían comprar me quiere solo a mí No me esperes más, no quiero seguir, dejemos que esto termine así No me esperes más, no quiero morir, sé que te acordarás de mí Sé que te acordarás de mí Sé que te acordarás de mí Sé que te acordarás Te acordarás de mí Sé que 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 te acordarás de mí Gracias.